El otro gran mito que es, si eso no lo vía cuando yo llegué a R1, usábamos tramadol y nada más. Pero de hace algunos años es el combo tramadol, dimedrinato y gloruro en una misma infusión. Debe indicarse siempre con dimedrinato. Eso querría decir que el tramadol produce al 100% náuseas y vómitos cuando se usa. No podemos saber quién va a reaccionar con náuseas y vómitos. Si ocurre, damos sintomáticos e inclusive pacientes que aún con sintomáticos igual tienen náuseas y vómitos por defecto de verso de tramadol. La forma es que a todos debe indicarse en combo. Porque ustedes tampoco saben cómo interaccionan las moléculas de cada fármaco dentro de una misma solución. No saben si baja el efecto de uno o aumenta el del otro, etc. Entonces hay algunos estudios, la mayoría son en cirugía, que es un dolor obviamente agudo que hay que manejar inmediatamente. Entonces acá, miren, probaron placebo tramadol 25 y tramadol 50, endovenoso, en pacientes con cirugía de... Buniectomía es lo que llaman el que se desvía el primer metatarsiano del pie. Es esa cirugía de enderezamiento de esa normalidad. Obviamente el tramadol a menos dosis da menos náuseas y vómitos, casi igual que el placebo, pero no tiene beneficio en control de dolor. El tramadol sí, a 50 miligramos, pero aumenta las náuseas y vómitos. Pues no hice 100%, ¿no? 20 o 30% nada más. Ya, ese es un estudio. Otro estudio, esto es de Cuba. Miren acá cómo usaban, ¿no? Tramadol en 100 miligramos en bolo, pero en 15 minutos, en CINCC. Realmente cuando pasan el bolo, dura 15 minutos al menos, porque eso sí está descrito, ¿no? Si yo paso la infusión de tramadol rápidamente, le va a dar náuseas y vómitos. Obviamente alguien tiene que estar monitorizando, ver el boteo, etc. Si lo dejan abierto, va a vomitar al paciente. Eso también tiene que indicarse. Pero solo. No hay de menitrinato ahí. Y acá pusieron infusión en dextrosa, 14 gotas, más o menos en un litro, ¿no? Durante todo el día. Y nuevamente, náuseas 30%, vómitos 22%, no es 100%.